¿Tú vas a disfrazar ese día? ¿Te quieres disfrazar de gallina? No, no, no. ¿Tú te imaginas yo de maíz y tú de gallina? ¿Qué tú vas a hacer? Yo tengo un disfrazo bacano también. ¿Cuál, cuál? De manzana acaramelada. No, de borracho siempre. Ah, pues tú le vas a quitar y disfrazar Luis. Después de disfrazar tú también de calabaza. De calabaza, déjala, güey. ¿Y tú te puedes disfrazar de ñame? ¿Cuántas veces? Bienvenidos a todos una vez más a Sin Control RD, tu canal favorito. ¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que es? Lo mismo del año pasado. Dale a like, suscríbete, comenta y qué más. Y comparte. Y también hay otras fiestas por ahí, como la del año pasado. Acuérdate de esa. La fiesta de Halloween. Esas fiestas eran buenas, ¿no? Sí, se eran buenas. La del año pasado se dio buena. Oye. Ah, pero fuimos nosotros que le hicimos. Sí, el año pasado se dio durísimo y este año se va de madura todavía. Porque tenemos otro DJ invitado directamente de The Grass. Así es Jonathan, claro. Ah, pero Jonathan se... Está picando, Jonathan. Mira, mira, cuidado con... Mira, Jonathan está calladito, calladito. Está picando, está picando, está picando. ¿Se ha adueñado de auto, ya viejo, Jonathan? No, está viejo, está bien, está bien. Usted es como que muy humilde. Yo siento usted como muy tranquilito. ¿Por qué? Como que usted dice, venga, venga para acá, aquí hay de todo, comamos todo. Claro, pero vea que esto es grandísimo aquí. Claro. Eso sale para todo. Por eso es que usted progresa, loco. No, y Jonathan se lo merece. Jonathan es un chamaquito heavy. ¿Tú te vas a disfrazar ese día? ¿Te querés disfrazar de gallina? No, no. ¿Tú te imaginas yo de maíz, de gallina? ¿Qué tú haces? Yo ni nada voy a decir. Yo no hay nada voy a decir, porque yo lo que me quería era disfrazar. No es que no se puede nada. ¿Tú te podemos disfrazar de... Yo tengo disfrazar acá, ¿no? ¿También? ¿Cuál? De manzana acaramelada. ¿Tú sabes cómo es la manzana acaramelada? No, ¿cómo es? Va y le meten un palo, pues. ¿Tú no lo vienes? Un palo. Este tigre está pasado, vale. Yo no sé si cogerlo en serio o cogerlo. Ah, pero es un disfraz. De salchicha. De salchicha. ¿Cuál es? Ahora, espérate, ¿tú viste ese disfraz de salchicha que es así? Dije, con las salchichas así, dije, hay vainas raras. ¿Cuál es? Yo no sé nada. ¿Qué es una salchicha así? Un hot dog. Sí, y la salchicha le salía aquí arriba en la cara. Hay muchos disfrazos acá, ¿no? No, de borracho no lo voy a disfrazar también. No, de borracho siempre. Ah, pues tú le vas a quitar y disfraz a Luis. ¿A cuál Luis? A Luis, me viene. A Luis siempre anda. Claro, que hay muchos Luis ahora. No, porque el vecino no. El vecino... ¿Siempre está borracho? No lo va a disfrazar. El vecino no cae en borracha. El vecino no cae en borracha. ¿Lo hice en borracha? No, no, yo nunca lo he visto borracha. Ah, por eso, ni yo. No. Yo no lo he visto borracha. Yo me estoy relajando por irnos a borracha. Bueno, entonces, dígame, hábleme de la fiesta. Vamos a esto, entonces. ¿Qué es lo que tenemos para esa fiesta? ¿Qué día tú crees que es el día de la fiesta? ¿Qué día de Halloween? ¿Qué día de Halloween? Tú estás tío, loco. Yo, dígame, ¿cuál te crees? ¿Pero qué día es? ¿Qué día es el día de Halloween? El 31. Ajá, pues tú sabes. El 31 de octubre. ¿Y el año pasado qué día fue? El 31 de octubre. ¿Y por qué siempre cae el 31 de octubre? Eso es lo que yo no me explico. Ah, ¿qué Halloween ese día? Para igual. Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué pudiera ser el primero ahora? No, el primero es el día de los difuntos. Ah, de los difuntos y los muertos no es lo mismo. No sé, pobre se muere y el difunto está fallecido. ¿No es así? ¿Qué es lo que comió hoy? Que pobre se muere y rico ser difunto. Yo no entiendo bien cómo es, pero yo creo que es lo mismo. Es por ahí. Ya, ya, dale, vaya. Invite a la gente, viejo. Invite a la gente para... Oye, oye, este es lunes, es lunes, que hay lunes, pero no importa porque el otro día es de fiesta, como quiera, y primero. Eso es como un sábado. No, pues no diga este lunes, dice lunes 31. Lunes 31 de octubre. De octubre. Por este lunes 31. ¿A qué hora hay? ¿A qué hora hay? Vamos a empezar a la 9, a partir de la 9. A la 8. El que llegue a la 9, del 9 a 9 y 10, entra gratis. ¿Cómo? Sí, 10 minutos. Ah, ¿quién va a pagar eso, usted? Compañía. Ah, compañía. Compañatín. Oye, ¿cómo fue? Se atreve a llegar mejor a la 9. Ya, el 31 de octubre, mi gente, ya ustedes saben, a partir de la 9 de la noche, estamos ahí en el patio, no, no, el patio Nando, la bodeguita salsera. Antiguo patio de Nando, pero ya ustedes saben, a partir de la 9, 53rd presenta, ¿no es el 53rd que presenta? No. ¿Y qué va a decir 53rd para esa fiesta? Porque nos va a montar así un patrocinador sin dar nada. Ah, 53rd que va a dar esto. ¿Qué es esto? Tú sabes, no te hagas, maricón. DJ Jonathan, DJ Manuel. Eh, premio, un premio. Oye, para que tú veas cómo está la gente sin control. Este año, en la fiesta de Halloween, el premio para el mejor disfraz. ¿Sabes lo que es? No. No lo voy a decir nada porque después... ¿Qué? ¿Qué? Dígame que me bajen, me bajen. Es algo, es algo que alusa. ¿Qué alusa? Sí, pero no voy a decir lo que es. ¿Una lámpara? No. El iPhone tiene luces también, muchas cosas alusa. Sí, pero usted va a... Ya, en una época todavía se va a dar usted. Yo no sé, pero va a ser un premio bueno para el mejor disfraz de este año, ya ustedes saben, mi gente. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Manuel en la casa. Ah, espérate, también. De bienvenida le vamos a dar un chop. De tequila o de canelilla. Porque eso es así, para que entren de una vez contentos. ¿Un chop? Ah, pero para aquí te video. No, pero eso está ahí, eso está ahí. Vayan para allá, mi gente. Es una fiesta para que... Tú me video, porque... Esto es una fiesta para que... Oye, vamos a salir desviendo. Es que es una fiesta para que la gente no se quede en su casa, loco. Esto es para que la gente vaya a gozar. Está bien, pero tú de nueve a diez... No, no, esa no vaya, eso no vaya. Eso está borrado. Pero el premio para el mejor disfraz... Hay que dar un premio. Hay que dar una patina estusa. No, no, vamos a dar un premio para el mejor disfraz, sin coro. Y vamos a dar la tequila y la canelilla, trago de bienvenida. Aclara bien que es un trago para que después no quieran venir. Un chopper, un traguito. No, que después quieren la botella. No, nadie habló de botella. Bueno, ¿y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener para allá? Barceló. Vamos a tener Barceló y cerveza y cosas así. No, muchas cosas. No, vamos a tener solamente yo creo que Barceló. ¿Bárceló? Sí, porque a todo el mundo le gusta el Barceló. ¿Y capacidad para cuánta gente vamos a tener ahí? Ese es el cupo del limitado. El que no esté ahí a las diez se quedó afuera. Ya. Ya ustedes saben, mi gente. Pueden reservar también este número para que después no digan que no. Reservan este número. 0699-1811-6325. Ya ustedes saben. Para reservación con tiempo. Llaman ahí, reserven a su reserva y piden su rebaja. ¿Cuánta gente que vamos a tener tú? ¿Eh? ¿Eso es por capacidad? ¿Tanta gente? Tú sabes que eso es un local muy grande ahí. Sí, pero por eso es que hay que andar rápido. Compran su boletica también. Vamos a vender una boletica barata porque hay que pagarle a el DJ que viene de otro lado. Hay que pagar el local. ¿Cuánto cuesta? Y hay que pagarle a todo el mundo, imagínate. ¿Cuánto que cobra la entrada? ¿Cuánto va a ser la entrada? ¿Ocho euritos, loco? ¿Ocho euritos, loco? ¿Con un trago de bienvenida? Con un traguito. Oye, la entrada sale más barata porque el trago, un tequila o un canelilla cuesta como tres euros. Sí. La entrada, como quien dice, lo que vale son cinco euros. Ah, no, pues una gana. No, lo que sí que sepa... Es más, ocho euros y dos por quince, para que tú veas como estoy yo. ¿Estás bien? Nada, te piden. No, si me dejan, yo lo voy a seguir. Es para que la gente no se quede en la casa, loco. ¿Qué vamos a hacer con Manuel? Es para que la gente no se quede en la casa. Ocho euros y dos por quince, así es. Tienes que pagar tanto, a ver si tú vas a decir, la gente se quedan en la casa. Yo pago el local en vez de eso, y le pago el DJ, le pago a todo el mundo. Los cuartos están hechos. Está mal que buscarlo. No es ese que dice el tipo. Ya ustedes saben, mi gente. Ya saben, gente, cinco en tres redes, le invitan a la gran... En su mesa, en su mesa, que no son muchas mesas. De verdad lo que dice Manuel, son pocas. Ah, no, 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 no. Están relajando ahí. No, no, tienes razón. Así que ya ustedes saben, vamos a pasarla bien. El 31 de octubre. Te puedes disfrazar tú también de calabaza. De calabaza de Halloween. Y tú te puedes disfrazar de ñame. ¿Cuántas veces? Sin control. Sin control. Sin control.